Hoy voy a hacer un jugo de lenteja con guayaba y zanahoria. Este jugo es para subir las defensas, pues nos ayudan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un poquito de lenteja y en una jarra con agua lo vamos a poner a cocinar. Lo primero que hacemos es enjuagar nuestras lentejas. Entonces, miren, ya enjuagué mi lenteja. Ahora lo que hago es que lo he hecho en la olla. Lo que hago es que lavo mi guayaba, le quito las partes de la piel feita y también la echo a cocinar. Luego, miren, hacemos lo mismo con la zanahoria, la pelamos y la echamos a cocinar. Esto lo vamos a dejar que hierva para que la lenteja, pues obviamente se ablande. En este punto, si queremos, le echamos el azúcar. O si quieren, cuando lo vayan a licuar, le pueden echar el azúcar. El azúcar es al gusto de cada quien. Bueno, miren, la idea es que todo hierva y que la lenteja, obviamente, pues no quede blandita, ¿no? Entonces, con una cuchara podemos probar si ya está blandita. Bueno, luego que ya hirvió nuestro guayaba con la zanahoria y la lenteja, la dejamos reposar un ratico para luego echarla a la licuadora y licuarlo así. Ahí echamos todos los ingredientes. Miren. Le vamos a echar un poquito de leche clean o si quieren echarle leche líquida también lo pueden hacer. Entonces, miren, este jugo es muy bueno porque la lenteja, como ustedes saben, es una fuente de hierro. Además que ella contiene potasio, fósforo, zinc y aparte contiene el 90% del ácido fólico. La zanahoria nos ayuda para la anemia y también reduce el estreñimiento porque es antioxidante. Y obviamente la guayaba previene la anemia también, nos ayuda a proteger el sistema nervioso, aparte contiene alta vitamina C y fortalece las vías respiratorias. Entonces, este jugo, la verdad, es excelente. El tema del azúcar, pues ustedes lo aplican al gusto de ustedes. Yo por lo general consumo muy poca azúcar, entonces yo le echo muy poquita por las niñas, ¿no? Luego de que ya lo licuamos, yo lo que hago es que lo cuelo, ¿sí? Entonces en la misma olla donde lo cociné, pues echo todos los ingredientes que ya licuamos y lo cuelo. Lo que hago es que lo cuelo todo y miren el conchito que me sale. Si a ustedes les gusta, se lo pueden tomar con eso. Pues en mi caso por las niñas y eso, pues no se los doy así porque ellas a veces no molestan cuando sienten cositas en el jugo. Entonces, pues trato de licuarse. Vamos a echarle un poquito a Laurenza Amara para que ella nos diga qué tal.